Hola a todos, ¿cómo están? Everyone, hello. Bueno, bienvenidos a esta clase de Connect Speed. Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante. Bueno, como ya todos saben, el hablar inglés tiene una gran diferencia en los sonidos a la hora de... O sea, que a los libros, a los libros de textos. Tú no vas a escuchar un americano leyendo, digo, hablando exactamente como está el libro de texto, como están las guías. No lo vas a encontrar porque va a sonar mecanizado, va a sonar como un robot. Y ellos hablan, pues, muy naturalmente. Entonces, ellos hay palabras que las unen. Nosotros decimos aquí, no. They speak very fast. O sea, ellos hablan muy rápido. No es que hablen rápido, sino que ellos unen las ciertas palabras y forman un solo sonido. Muy diferente al libro, muy diferente al libro, ¿cierto? Muy diferente a los textos que ellos leen. Por ejemplo, what are you going to do? What are you going to do? ¿Sí? Ellos pueden decir, what are you going to do? What are you going to do? ¿Sí? O sea, en un tutorial que yo vi de un americano hablando, ellos dicen que ellos tienen ya esa palabra ya arraigada. O sea, ya ellos saben el contexto de cómo va, qué significa esa palabra. Entre ellos medios escuchan esa conexión e inmediatamente ya saben que está preguntando, haciendo esa pregunta. Bueno, empecemos. Consonant to words. Bueno, esa es la... Vamos a hablar de ese tema hoy. Lo más importante es saber que nos estamos refiriendo a sonidos y no a letras. Songs, no letras. ¿Ok? Bueno, los sonidos se pueden escuchar, pero las letras tú al momento de hablar no las puedes ver, ¿cierto? Es muy importante tener esto en cuenta. Si hablamos de sonidos consonánticos que se unen con sonidos vocálicos, ¿cierto? En cuanto a la palabra termina en un sonido consonántico y es seguido por un sonido vocálico, entonces podemos unirlas. For example, tree over. ¿Ok? Tree over. O hang out. Hang out. Hang out. O la palabra clean up. Clean up. Clean up. Bueno, esto pasa todo el tiempo con estos verbos frazales. Por ejemplo, tenemos esta otra palabra. Dice, They like it low. They like it low. ¿Cierto? They like it low. They like it low. Aquí la palabra like y la it cumplen con esa regla. Y se unen para formar un solo sonido. El cual es like it, like it, like it, like it. ¿Ok? Un americano, como ya dije antes, no habla más rápido, sino que él utiliza, o sea, él une estas palabras para formar un solo sonido. Y así parece como si hablara más rápido. ¿Cierto? Bueno. Bueno. Esa fue la pequeña lesión de hoy. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video.